¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Más cronin! ¿Es blanca si la camiseta o no? ¿Tienen varón o no? Bien, voy a ver. ¡Más cronin! 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 No tengo problemas, pero el otro error das todo Jajajajajaj TODA Tiene una pintera Tij mortality Aoty Tiene una gran t содерж FSONibo Comienza el encuentro. 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 No se olviden que ustedes pueden adelantar y retroceder el video cuando ustedes quieran. Con el engranaje que está abajo a la derecha pueden también ponerlo en cámara rápida o cámara lenta. Estamos dando a 60 FPS así que la cámara rápida funciona muy muy bien. Perdón, la cámara rápida también, sin conversión, el marcador queda 5 para Sporting, 0 para Troncos. Sí, se puede ver que hay un drone ahí. ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! Una muy buena patada de Sporting ¡Aquí está! 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 Gracias. Con conversión, con conversión, el marcador queda 10 a 3. ¡Fuera! ¡Fuera, cuédate! ¡Derecha! ¡Fuera, cuédate! ¡Derecha! ¡Faluco! ¡Faloco! 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 ¡Ay, pero con tanto, güero! ¡Faloco, güero! No deberían. Quique, 2 a la derecha, presión, presión, brazo, a la derecha. ¡Javi, ojo! ¿Esto fue acá? ¡Javi, ojo! ¡Javi, ojo! ¡Javi, ojo! Arriba Contardo Vamos Contardo En todo el día lo he visto, una sola persona que le intriga y le sale a lo que le faltó ¿Qué es Juanito? ¿Cómo hay? ¡¿Dónde hay que pedirle a esta Norega?! Allá viene Juanito ¡¡¡¡JUANITO!! ¿Te lo llamó? ¡Salió a...! ¡¡JUANITO!!! Miren que está aquí cerrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Tronco! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Vamos, Ariel! ¡Vamos, Tero! 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 ¿Qué tal vos? ¿Quién con la pelota? Niño, ¿quién lo hizo? Javi, Javi No, me debería saber que el último que dijo se va a anunciar una varilla ¿Vale, tío Paz? Sí, güey Sí, pues sí todo, güey ¡Vamos con Tardo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tardo! 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 ¡Bien, bicho! ¡Vaya, izquierda, izquierda! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! divina! ¡Bien! ¡Bien, bicho! ¡Bien! 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 ¡I, bicho! ¡Win, bicho! ¡Bien! ¡Dense vuelta! ¡Dale, bicho! ¡Uy, la mano! ¡Pero, pollo, lobo! ¡Está solo! El otro era... El otro era... ¡Vale, tronco! ¡Vale, tronco! ¡Vale, tronco! ¡Vale, tronco! ¡Vale, tronco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, tronco! 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 El Patagorio El Patagorio El Patagorio El Patagorio Fueron Aproximadamente 29 minutos El Patagorio No se olviden que pueden adelantar y reloceder para ver a las mejores fugazes. Recordamos que en el canal nosotros estamos en contra de la censura, por lo tanto es probable que escuchen cosas que no deberían repetir. Matt Kronick no revisa ni censura los videos, a menos que se los vieran expresando. ¿Y lo ponemos a guarda torre? ¿Y yo trabajo hoy día y mañana? Yo también he hecho los ándalos detrás. Adivinamos. Parece que perdió para el lado que viene y ha sido para allá. Si, ¿no? Si, se puso como la venza ya. Tuve la libertad. Dile conmigo. Echale la afuera. ¿Qué pasó? ¿Dónde de la puerta? Ahora que Matt Kronick tampoco reposable de las fotos de Instagram detrás. A tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juego áspero, con sones calientes. Estoy en Instagram, llegaron al aeropuerto. Supongo que no lo escuchaste. No, lo puse en mote. Cuando le confíes, ¿no? No, lo puse en mote porque la persona que subió el video no lo puso en mote. Yo iba manejando. A ver, muéstrame la foto. Me da vergüenza, tía. No, no me da vergüenza, pero estoy trabajando, entonces no puedo hacer las dos cosas. ¿Tienes pilucho? ¿Qué haces? ¿Qué hicieras? Todos los hombres. Tenemos fotos de un promedio en los celulares. Va a estar en un grupo de WhatsApp donde sale el fútbol para que te lleguen miles de videos todos los días. Soltero.yo. Claro. Oye, el 80% del... ¡Dale tronco! ¡Está dentro, vamos! ¿Qué? No, la verdad, no. Que al menos es constante de ahí. ¡Voy, voy, voy! ¡Depin, guardeado! ¡Depin, guardeado! ¡Depin, guardeado! ¡Depin, guardeado! ¡Depin, guardeado! ¡Depin, guardeado! Quiero ser gordo. Quiero ser pilate. Pregúntale al Nacho que... ¡Dani! Voy a preguntar. ¡Vamos, cabrón! ¡Brasos! ¡Brasos! Voy a preguntar... El tronco. ¡Brasos! El tronco. ¡Brasos! Fue tan rápida que me dejó a mí también pagando. El marcador queda 15 para troncos, 10 para Sporting. Sporting para la gente que no lo conozca es un equipo que viene muy 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 fuerte. La semana pasada le ganaron a Prince of Wales, ellos tienen un juego bastante áspero igual que troncos y son de vignano. Vamos Gordo, vamos Chompito, tranquilo. Tranquilito a contarlo, vamos, bien. Tranquilo Paco. ¿Alguien más quiere? ¿Azúcar? 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 ¿No tienen grasa? ¿Azúcar? ¿Aluminio? Es para los jugadores. Ya, estamos cargados. No, es para los jugadores. Nosotros somos los cargados ya. Ojo al Pablo, ojo al Pablo, ojo al Pablo. ¡El Pablo! ¡Kine! ¡Kine! ¡Atento, Kine! ¡El Pablo! ¡Allá, el Pablo! ¡Ojo al Pablo! ¡Feliciero a Tento, Lento! ¡Feliciero a Tento, Lento! Lento. ¡Se caga! ¡Feliciero! ¿Qué pasó? ¡La ocula! ¿Locionario o este lugar es bonito? ¡Azúcar! ¿Qué es? ¡Viva! ¡No se lo hace bien! ¡Casi le está! ¿Dara el Pablo? No, se lo es muy bueno, es tan serio. ¡No miras cuando te cayeron encima! ¡Un hombre! ¡Fuera! ¡Izquierda, Roger! ¡Royer! ¡Juaco! ¡Llamos, Juaco! ¡Logón! 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 ¡Juaco! ¡Llégale,어! ¡Llégale, !! ¡Corre, grájos! Corre, corre, corre Corre, corre Bien la presión, bien la presión ¡Vamos Chompino! ¡Vamos Chompino! ¡Vamos Chompino! ¡Vamos Chompino! ¡Vamos Chompino! ¡Aca! ¡Vamos Chompino! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Oye! ¡Qué agresivos los Rodríguez! ¡Qué agresivos los Rodríguez! ¡Cuidado! 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 ¡Ley de deporte! ¡Ley de deporte! ¡Ley 1900023! ¡Aaah! ¡Ley de deporte! ¡Ley de deporte! ¡Ley de deporte! ¡Aaah! ¡Qué me estoy metiendo ahí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mamé! ¡Mejor! ¡Mejor! Cuando cayó encima le tiró un poco el abductor ¿Quién le pasó mal? El abductor se tiró, le cayó algo encima y le dio un pirámide Pero, ¿mejores prevenimos? Sí. ¿Cabi ya hace con el dedo? ¿Cabi ya hace con el dedo, pero no entiendo? Sí, papá. ¿Estás acostumbrado a decir que sí? No. Vení con el hijo y ya. ¿Estás trabajando? Estoy trabajando, hermano. ¿No? No lo miento, no lo es contado. Sí. ¿Oye, Sandwichito Pártaro, no? ¿Está limpio? ¿Lo que pasa en Tineo? ¿Qué onda? ¿Qué hay? ¿Y el goce? ¡Bien, Paulino! ¡Bien, Paulino! ¡Bien, vamos! ¡Bien, weón! ¡Bien, weón! ¡Bien, weón! ¡Trae, Paulino! ¡Trae, Paulino! ¡Trae, Paulino! ¡Trae, Paulino! ¡Trae, Paulino! ¡No, sí, fue perfecto, weón! ¿Cuál es el cono? ¡Trae, esa weón es realísima! ¿Qué onda? ¿Lo van a un olar? ¿Quiere ver si hubo un oco, no sé qué wea, o si salió un site? ¿Qué? Macronic dice que está ahí. ¡Toma que el oco, wey! Escucha, estos árbitros cada vez están más malos, güeyón. Disculpa que lo diga en cámara, pero realmente... Las opiniones son del que lo emite. Nosotros solamente estamos tomando una foto en el tiempo. No, si no. Diferente sería que la boquea y que vuelte adelante. El tapping existe en todo el mundo, güeyón. Escucha, yo le quería hacer un highlight todo bolino. ¿Y tiene el papá? Claro que fue no con la final, quizás se le cayó. Retiro lo dicho, muy general. Todos vimos que todos vivimos en realidad. Me preguntó por qué. ¿Qué coño? Sí, esa weá tiene muchas sucas en tu presente. No me echaré la culpa a mí. Se equivocó. Tú lo corrió rápido. No, muchas gracias, muchas sucas. Te doblé a la Iglesia. Ya está. Suicientemente... Bueno, efectivamente, el árbitro tenía la razón. Rápidamente, el profe no. Público no. Yo también estaba confundido. yo también pensé que haya sido traído pero bueno bien lo honradez de jugador bien lo honradez ojalá que lo inviten a almorzar con la rusa por favor ni el Magrón ni tampoco va a ir no, no, si llevamos 15 15 bien no, no, si llevamos 15 15 bien 15 15 17 Rectifico el marcador va 17 para troncos 10 para Sporting no sabían que pueden adelantar y regresar el video cuando ustedes quieran se han salido un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto no vamos 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 pcs nos ¡No! ¡Pesionenlo! ¡Pesionen con Corrida! ¡No salgan! ¡Go! 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 ¡Síganla! ¡Oye! ¡Hapólenlo! ¡Abrela! 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 ¡Oye, pero ya, wey! ¡Ale, Uadol! ¡Apaso, eh! ¡Abrela! ¡Vamos, Poblino! ¡Los pasen! Jueguen como mi hijo un saludo de moletas, ¿estamos ahí? ¿Por qué no haces nada? ¿No es porque no hay eso? No, no, no pasa nada. Hoy lo pasa en la gente. Lo está mal. ¡Aquí viene la onda! ¡Aquí viene la onda acá! ¡Aquí viene la onda! Yo no sé quién era mejor. ¡Vaya el gordo! ¡Vaya el gordo! ¡Vaya el gordo! ¡Vaya el gordo! 17 El marcador va 17 para troncos 10 para su parte ¿17 está ahí seguro? ¿Sí? ¿Marcelo? 15 ¿15? ¿15 o 17? ¿15? ¿Va a entrar, muchachito? 15 ¿Va a entrar? 15 Me retracto Me retracto en cámara Castíguenme Colpéenme Terminó el primer tiempo Estamos a punto de comenzar el segundo tiempo Entre troncos y Sporting El primer tiempo terminó 15 a 10 No, 17 Y bueno Eso No se olviden de que las fotos de este partido Las está tomando Rugby Actualidad Ustedes lo pueden encontrar en Instagram y Facebook Calma Adiós Calma 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 Para el día lunes por la tarde Buena, buena ¿No puede ser todas al Instagram o algunas nuevas? No, algunas al Instagram y el álbum al Facebook Ese es arroba rápido actualizado, ¿no? Exacto ¿Venga? ¡Venga! 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 Ahí anda el insecto No lo tengo en cámara Parece como que ¡Venga! 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 Ahí va el insecto No, no, no Echenme los perros No, el insecto es ese A ver si lo puedo meter en la toma ¿Lo vieron o no? ¡Aaah! ¡Llama! ¡Insecto! Un insecto blanco que vuela ¿Te dolió? ¿Te dolió mucho o no? A ver te dolió así ¡Ah! ¿No te dolió? ¡Ah! Yo pensé que estaba bien hecho así 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 El tron parece que es Son la... La... Un tipo de abeja, ¿no? Sí Los trabajadores parece que son Los trabajadores No, pudo Son los machos Las abejas machos parece ser los tron ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! Aprovechamos de agradecer a Troncos por el constante apoyo que brindan al canal Sin ustedes, este proyecto no sería posible Y si, lo estoy diciendo solamente porque escuchen No, fuera de broma, fuera de broma Troncos ya lleva dos años apoyándonos y gracias a ustedes pudimos abrir la octava regional Así que, gracias ¿Por qué me hagan bullying igual los que yo? ¿Por qué me hagan trampas de muerte y me digan que me suba encima en la mitad de los temporales también? No era una torre, era una nimita Era una nimita No siquiera le pusieron queso a la trampa Sin conversión El marcador sigue 15 para Troncos 10 para Sporting ¿Por qué me le ponía? ¿Por qué me llevan? expectations ¿Por qué me he robado? Segue ¿Por qué me llevan? El marcador sigue 이� ziehen ¡ confirmación! le ven ¿A qué paso? ¡Vamos! ¡No tienes que retroceder! ¡Tienes que seguir avanzando primero en otro lado, ¿ah? ¡Juro que puedes hacerlo! ¡Esto lo pasaste! ¡No me fui! ¡Qué buenas putas! ¡Ay por qué! ¡Se vamos a la puta! ¡Se vó 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 a la puta! ¡Dá Zeiten parte de los turcos! ¡Bien! ¡Está en lo que está en la puta! ¡Uy! ¡Vamos, Rodgers! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! Uy, casi la se agarra. Parece que funciona esa cuestión. Ya, ponte para allá. ¿Qué pasaste? Ahora yo. Con más rato para mí. ¡Cállate! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Try de truncos! ¡Javi! ¡On try de Javi! A su parte de semana pudimos entrevistar a Javi. Creo que fue en el partido contra los Loks. Por si ustedes quieren ver la entrevista, está en el canal. El marcador queda 20 para troncos. 15, perdón, 10. ¡Bien, Cabri! ¡Bien, Cabri! ¡Bien, Cabri! ¡Vamos! Y 22... ¡A 10! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a el sur, estás a sentir ¡Aquí va! ¡22! ¡Ay, bien Fli! ¡Bien, bien Merle! Bien Tomás ¡Vamos, arriba, Juaco, vamos! ¡Está hecha, está hecha! ¡Ya, no, no! ¡Ya! ¡Maldas! ¡Méntele! ¡Méntele! ¡Abajo, hombre! ¡Quique! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ritmo! ¡No, juega! ¡Abajo, Bruno! ¡Uno abajo, mierda! ¡No arriba, uno abajo! ¡Podo! ¡No, negro! ¡No, negro! ¡Ja, debe ir en la nada! ¡No, no, satúrraba! ¡ solved ¡ eventually! ¡Surena, debe ir! ¡Ja, y desarmad! ¿Y es en un poquito? ¡No! ¡Suresón! ¡Muchas cosas! ¡Muchas!! ¡Purena! ¡Muchas cosas! Vamos, 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 vamos Se alcanzó a ver bastante Más información www.mesmerism.info ¡Dale, bestia! ¡Dale, Paco! ¡Dale, Paco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí estaba atrapado! ¡Después! 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 ¡Verdig! 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 ¡En perché la boca! ¡Verdig! Oh weito, vamos con todos ellos, jugamos. Oh weito, vamos weito. El hermano chico, weito, va a jugar. El hermano flaco. El hermano chico, weito, va a jugar. ¿Quieres decir? Trae de Sporting. El marcador queda 22 a 15. ¿Cuánto tenéis de tiempo ahí? ¿13? Corren aproximadamente 13 minutos del segundo tiempo. ¡Agua! Corren. ¡Orlando! ¡Orlandito! ¡Bien, bien, Orlando! Conversión El marcador queda 22 a 17 ¡Vamos, güeyito! ¡Vamos, güeyito! ¡Vamos, guaso! ¿Qué vieron ver el equipo? ¡Vamos, güeyito! ¡Llegamos, llegamos, llegamos, llegamos! ¡Vamos, güeyito! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, güeyito! ¿Cómo va, Gafose? ¡Vamos, güeyito! ¡Eh, Choco, vamos! ¡No puedo decir! ¡No puedo decir! ¡Vamos, güeyito! ¡Vamos, güeyito! ¡Vamos, güeyito! mira, mira, mira que huevo más gracias por el refugio gracias por el refugio bien huevo, bien ¡Bien! ¡Bien! ¡Tay de troncos! ¿Cómo se puede llamar? Marcador va... 27... a... ¡Llevo agua, llevo agua! Mañana lo vamos a tener que armar. ¿Tienes espacio el jaiba? ¡Claro! ¿De dónde sale? ¡Se puede equivocar! ¡Se la pasa la mano! ¡Aquí se terminó! ¡Llevo agua, el gordo! ¡¿Entró a la cubierta?! ¡No, sí, se está bien! Lo voy a meter. 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 ¿Está como ahí? ¿Está bien, ese estilo? ¡Está bien, ese estilo! Marcador se queda 27 a 17 ¡Pelota! 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 ¡Chico! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Pelota, chico! ¡Ahí está legando, ahí está la pelota! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Oye el cuello! ¡Dale! ¡Bien! ¡Abrámosla! ¡Vámonos! 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 ¡Dale Negro, dale! ¡Toma! ¡Toma! Pámonos del chino... ¡Vámonos del chino! Nos lo sacaron... ¡Aguita! ¡Vámonos! ¡M Jestem Chamberlain! Estaba arreglando con este c하기!!! Para mí es que lo recuerden, los dos están arreglando, pero sí, como los dos en la maquilla. Está arreglando con las manos. La mamá lo retacó al cielo, no hay gusto de la casa. Pobre cabrón, lo tira. A mí me retan, a mí me retan. No sé, a mí me retan. ¿Cómo te va a dar el sol? No tiene la hoja llena de huele, no podía marcar. Para que sea ardilla. Para que sea ardilla. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, recordemos que marcarlo a 27 y 17 a favor de troncos. Suelta avance de Sporting. Sporting tiene muchas ganas de alcanzar a troncos. Ciertamente tiene un equipo que lo puede. Sí, 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 sí. Coltero. Y Católica, con la nueva moment Marina. La nueva momentápea… Colombia, con la nueva momentápea. Comenta que una nueva momentápea. ¿Avarilla? Sí, porque lo paró, porque lo paró el tiempo. Avarilla. Avarilla. ¡Vamos más rápido acá! ¿El tiempo se toma de 600 o de la jornada? No, de que se sienta no. ¡Gabio, tomá acá! ¡Vamos, tomá! Tomá, apúrate, pues. Suelo, deseo. ¿Fue una roja? Salió un jugador de Sporting con roja y no había salido un jugador de roncos con amarilla. Fue doble amarilla. ¿Fue doble amarilla? La situación se acaba de poner extraordinariamente complicada para Sporting. La verdad no vi bien la jugada, ustedes pueden retroceder y verla. Si se ocupa el engranaje de abajo a la derecha, lo pueden poner en cámara lenta. ¡Vamos, vamos, vamos! Yo me dedico a grabar nomás. Mi trabajo es que las cosas estén grabadas arriba, no... No critico ni cuestiono. Sí. A veces meto la cuchara, a veces la chunto a esa. Depende de la compañía. Depende de la compañía. Y es que no le gusta, hay un botón de mute. ¿Qué? ¡Bien gordo! 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 El político no había sido para mí. Voy a ir a ver... ¡Eso! quedan aproximadamente 17 minutos del segundo tiempo el marcador va 27 para Troncos 17 para Sporting recordemos que Sporting está con un jugador menos y Troncos también la única diferencia es que Troncos está con amarilla por lo tanto va a volver es todo tenso vamos a pie pero ahí, fuera ahí Guaso pero ahí abranlo eso pasa cuando Troncos tiene que declarar un campeón Sporting la quema se ven bastantes empujones en la cancha se ve como un partido muy áspero no se olviden que si algún día le queremos ganar a Argentina tenemos que aprender a mantener la calma incluso en situaciones ásperas y no se ve como un vio lo medi nobody imaginary en los lunes ¡Dale, Dalí! ¡Ataque! ¡Ahhh! ¡Pero Chabel! ¡Palo! ¡Palo, please! ¡Palo! ¡Palo! ¿Para qué conocido? ¿Qué pasa? No. ¿Papara que por qué ocurrió? Pero, la persona que se dio la extensión de abajo ¿Por qué dinero? ¡Veintisiete! ¡Veintisiete! ¡Ah, diecisiete! ¿27? Sin conversión Todavía vamos en el minuto 27 con 27 puntos ¡Vamos, vamos! ¡Hay que correr hasta el final! ¡Vale, otro más! ¡Otro más, otro más, picho! ¡Vamos, vamos, ordenados! ¡Bien, bien, bien! ¡Ese! ¡Lecionen, hombre! ¡Lecionen a los paulinos! ¡Ajo, paulinos, ajo! ¡Bien, muy buen tagli! ¡Venemos jugar! ¡Venemos jugar! ¡Holga! Era el error de Sporting Troco no lo dejó pasar ¡Se comete mano! ¡Pasó, pasó, pasó! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué gran try de trozo! ¡Juego, juego, 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 juego! ¡Juego! ¡Vamos ganando! ¡Cacho! ¡Cacho, vamos ganando! ¡Cacho, sale! ¡Cacho, sale! ¡Tranquilo, vamos ganando! ¡Tranquilo, vamos ganando! ¡Vamos! 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 ¡Ven, ven, ven! ¿Qué forma buena nos va a poder? ¡Arcelo! ¡Tenido, ven, ven! ¡Tiempo de tomar! ¡No se falta! 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 ¿En el guaso está? ¡Laya de mierda! ¡No se falta! ¡No se falta! ¡El guaso! ¡A todo el mundo! ¡Está alterado! El marcador de 34 a 17 ¡Van ganando! Llevan 31 minutos de juego Ya se ve que Están bastante altos Me cayó Me cayó Me cayó NoE ¡La batalla! ¡Otero! ¡Otero! ¡Otero, you got a left in the front! ¡Gracias! 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 ¡Muy buena patada de troncos! ¡Parejo, parejo! ¡Juega Cristi, juega! ¡Juega Cristi! ¡Juega Cristi! ¡Juega los hombres! ¡De acuerdo con Dios! ¡Gracias! 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 El árbitro hace un Davi, le pasa la pelota a troncos ¿Cuánto le pasa a seguir cayendo? ¡No es rico! ¡Ah, vale! ¡Habla bien! ¡Habla bien! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Bájalo, beba! ¡Bájalo, beba! ¡Vamos, Trucos! ¡Vamos, Trucos! ¡Vamos, Trucos! ¡Vamos, Trucos! ¡Vamos, Trucos! para hacer el disco y 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 con esto concluye el segundo tiempo el marcador queda 34 a 17 muchas gracias por estar siguiendo el canal no se olviden de compartir con sus amigos comentar y ponerle me gusta o no me gusta en caso que no les guste y